Desde hoy ya rigen las nuevas restricciones que limitan las actividades entre la 1 y las 6 de la mañana en varias provincias. Particularmente la provincia de Buenos Aires, si bien había anunciado que no iba a establecer restricciones para el verano, finalmente se suma al decreto. Y además advirtieron que puede haber más restricciones si siguen subiendo los contagios. Este fin de semana la policía clausuró más de 50 fiestas clandestinas en la costa atlántica. Además, el kirchnerismo publicó una nueva solicitada pidiendo por la libertad de Amado Boudou. El texto está firmado por expresidentes latinoamericanos, periodistas, personajes de la cultura y del mundo del espectáculo y también legisladores y miembros del gobierno. No participa Alberto Fernández. La polémica del fin de semana tiene que ver con el viaje de famosos argentinos a Miami para vacunarse. ¿Hay tour para vacunas? El campo mantiene el paro pese a la reapertura del gobierno para la venta del maíz. El precio de los alimentos subrió 1,2% la primera semana de enero. El estilista Fabio Cuccini lanzó su candidatura para las elecciones legislativas en el espacio de Spert y Milley y dijo que Perón estaría orgulloso. La CGT convocó una cumbre ante el avance de un proyecto vinculado a Cristina Kirchner para controlar las obras sociales. Y Boca y Banfield definirán la final de la Copa Maradona. Principales temas para estar bien informado. ¡Gracias!